Bueno, personalmente, lograr la medalla de hoy para mi fue muy satisfactorio. Esta medalla la logré gracias al apoyo de mi familia, mi papá, mi mamá, como dije anteriormente, después de mis hermanos y sobre todo el apoyo de mi empresa C40, que fue, como lo dije en la fecha, son como mis actos, como de manera así, son unas actividades que tengo, porque cada problema que tengo, y a Violeta más, le agradezco un montón, siempre me ha apasionado. Justo hoy, aparte de competencia, tenía que repasar mi vuelo, y me cobraban 100 dólares el hecho de cambiar el vuelo. Y no tenía en ese momento los 100 dólares, y mi mamá llamó a Violeta, le dijo Violeta, Sofía, tiene que repasar su vuelo, no pude viajar en estos momentos, y Violeta dijo, no te preocupes, yo te pago los 100 dólares, y realmente para mí fue un alivio, y dije, tengo que esforzarme y darlo todo, ¿no? Fue como una motivación eso. Y creo que yo, como tanto todos los que hacen la parte del atletismo, desde los más chiquitos hasta los más grandes, tratamos de cuidar la pista del atletismo, siempre rotaba por el pasto, por el carril 6, el carril 1 solo para grabar la pista, y siempre tratamos de cuidarla porque debía de haber tenido mantenimiento, y no se hizo mantenimiento, ya se está rajando, entonces hay grietas en la pista, y para nosotros trabajamos con clavos, la mayoría de veces, y eso nos perjudicaría si se abrieran las grietas, entonces nosotros tratamos de cuidarla siempre. y pues bueno, nosotros, Julio y yo, en el 2019, fuimos al Panamico 1-20, y trajimos medalla, y después, seguido de eso, mis otros compañeros y la ayuda del atletismo fueron al municipio, personalmente, los atletas hasta las 10 de la noche se quedaban para poder conversar con el alcalde, y para que pudiera entrar en trámite, se da a sesión de consejo, y entró a la sesión de consejo, pero hubo regidores que se pusieron, y fue lamentable porque fuimos nosotros mismos al municipio para que se agilizaran, para que nos tomaran en cuenta, y pues no se dio, pero espero que ahora con dos medallas de oro, y una de plata, y siete platillos de la región del mundo, sea suficiente para que se haga realidad el centro de alto rendimiento.